Hola amigos, esto va a ser un nuevo video antes de que de como editar este... un dedito obvio es que es un tutorial de como voy a hacer esto obviamente me gusta mucho muy bien, muy bien, pues si queremos vamos a continuar ahora que pasa? gratis si queremos primero vamos a empezar con el pelo escojan el mejor color escojan su personaje y todo eso y si lo hacen tienen que decir créditos al tutorial del tutorial de Lisa porque sin créditos voy a pensar que me están utilizando verdad? muy bien, muy bien jaja a ver, a ver todo esto no es así es que yo solo quiero como un tutorial de que ya tu sabes obviamente un tutorial de como editar tu personaje totalmente totalmente es así a ver muy bien muy bien si está todo eso es que estoy muy concentrada quizás ponga todo en cámara rápida me saco un corte ¿Dónde están gilidos? no puedo hablar tan alto no puedo hablar muy ¡Duris! ¿Estaba todo eso ahí? ¿En serio? ¿Están bailando? ya, ya, ya yo no puedo hablar tan alto pero esto sí les enseñaré y tal primero ¿dónde quieres que empiecen? ¿por la ropa? primero vamos a dar varita mágica aquí le das por todo el cuerpo o sea, por toda la ropa no, por todo el cuerpo que al fin no va a quedar el personaje todo azul este cristal está bien alto va a ser puesto a mis cuadres ok, mire vamos a darle al lápiz difuminado este eso es triste ¿en serio? ¿para qué no hacer? para que pongas música ok, mire lo que tenemos que hacer es poner esto así sombra luego por así luego así ahí se me dio un paso vamos a empezar de nuevo, ¿sí? así así y por así y recuerden de luego acuérrense así y ahora por así, por así ahora vamos a darle un poco más tono y hazle así luego a las partes que te des más sombra así así siguen así 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 muy bien mis añitos lo están haciendo muy bien siguen así y ahora mire como quedó ahora queda así y es como sombritas y ahora vamos a darle un tono así nada más a una capa siempre vamos a darle su posición a ver yo quiero que le haya este sí ahora vamos a darle por ahí así va a aparecer tú ahí de nuevo eso es ¿te gusta la animación? es buena esa animación además de darle así esto es como un tono de hervilla así le tienes que darle un poquito a la sombra sin querer le hacer mucho en el otro lado a la parte más clarita me salió un anuncio de un avión rojo un avión rojo un avión rojo que va a explotar como un volcán de nuevo este anuncio ¿te lo das ahí? no yo creo que sí bueno, yo hablando así mire, mire no sé si está viendo dónde yo estoy pintando porque ahí tienen que darle creo que es el tutorial más manco del mundo ¿mango? ¿en serio? no, dije el peor el peor mango ¿qué? ¿me estás diciendo que soy tonta? no, no mensajitos ya saben lo que escucharon de nuevo esta música ok, ahora vamos a dar una capa 46, obvio tiene que ser un poco así para, miren ahora vamos a hacer como un tonito así pimento ahora vamos a darle así como creciendo así le doy así oigan, mis señoritas ustedes lo están haciendo muy bien pero si quieren no lo ponen allá y es como un tono más de decoración así siempre me toca más bajo del mundo en mí es como 40 o 100 así muy bien, mis señoritas ustedes lo están haciendo muy bien ¿cuántos robux necesitas? no me acuerdo que era como un 200 200 240 también quieres traer una partida prima de Brookhaven ¿no? sí, ya que ya que oh, llena eso es llena ¿qué? esa aplicación es falsa yo creo, eh ahora miren como quedó ahora quería volar como una muy, muy bien guapa espérate un momento dora la exploradora en serio con la cara mucho mejor, eh miren ¿me gustan? díganme que sí sí ok, ahora sí vamos con los ojos los ojos vamos a darle con este color así nos vamos a multiplicar así lo vamos a en pluma fuerte ahora vamos a darle así vale después de esa vista se pone lo uniforme luego cerrarlo y luego puedes hacer un tutorial de cómo hacerlo cómo editar así ¿engállale? bueno, engállale sí es que quiero aprender a editar engállale porque no sé no sé editar mucho oh Lisa drop some money de Blamping ahora 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 esa es mi madre obvio mi prima que se llama Lizzy es que estoy haciendo un poco mal mira esto mira, este es uno guau, qué suerte tengo madre, sí yo, siete minutos para hacer un solo tutorial, eh al final va a ser cuarenta minutos peleando con un solo ojo es que estoy probando aplicaciones para tener robots gratis y te das cuenta que todos son falsas bueno, hay unos con mucha, mucha puntuación de cinco estrellas y sale alguien pues ahora 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 como cuarenta como como treinta a seis y miren miren eso miren eso creen que va a ser así todo oscuro oye Lizzy eres una mente rosa increíble mi video un soror anime ya no veo anime ya no veo anime porque ya me arrepentí me aburrió bien fácil Namari si está bien en este video no te ofendas creo que creo que mi hermana se va a enojar es que Namari es mi hermana no mentiras soy soyiones Namari no se atreve a hablar que que mentira no fui no soy la voz de Namari se me ha dado en superficie Me pone un poco más de brillo a tus ojos Si, yo le puse Ahora me voy a ver en el mar Le doy un pluma fuerte Le dan así Ahora como por ahí mismo Hacen un círculo Es que yo soy bien mal haciendo círculos No, no fui Hay pocos momitas No, aquí no pasó nada La A de Cyber No, de Cyber Es la A de Cyber Entonces la A de La ADN de humano Es la A de Anime La A de De Anime De Apalobabla De Apalobabla De Apalobabla Bueno, igual tengo razón Ok, le doy haciendo así Y luego pues el que cocida es más, obvio Espera un momento Ok, mi señorito, yo lo hice Tuve que hacer un momento Un momento fuera de cámara Porque he fallado Genial Una guitarra total de mi casa Dura mucho este anuncio Miren, miren Así tienen que ir a los ojos Primero tienen que ir a la blanco Ahí, ahí, ahí En la capa normal Y recuerden, tienen que hacer ocho, ocho, ocho capas Es que decirme cuál es la opción En esta En Max El signo de Max Max Que ya te odio, obvio Porque, porque Max, Max Si te vienes en este video Sé que te Sé que te quieres irte de YouTube Porque Porque nadie te apoya Pero yo Yo Cuando era tu novia Cuando era tu novia Antes te apoyaba Y miren lo que pasó Por terminar Ya, ya, ya Terminaste como Una, una Una senja tirándose De la azotea Para sucedándose Obvio No se te pase por terminar Eso le pasó a Zen Zen, Zen Zen, pues Zen ya no terminó Conmigo Solo se le olvidó Que éramos novios Eso, eso Casi nadie se lo olvida Pues una larga historia Con lo de Zen y Gamer Miren, miren No puede ser Me salió Un anuncio De Chilis Eh En Perú Escoge una bebida Uno de dos aperitivos Y un plato principal Entre ellos Las nuevas opciones criollas Como el bistec encebollado Desde solo 14.99 Visítanos U ordena para llevar En chilispr.com Chilis Por favor Ahora, ahora Si vamos Ahora si vamos Conmigo Yo queda Sí, que lo vuelo Sí, que lo vuelo No te necesitas Ensegrando Te preparamos Para tu barco Lo vamos a ver En capa de los cienos En barita mágica Oh, qué lindo color No, no es un color Y entonces ¿Y entonces qué color Es amarillo? No El color El color De los De cuando te hacen Un moretón Sale así Entonces te hacen Un moretón En el pelo Sí, claro Sí, claro Tú, tú Este Un moretón En el ojo Wow Ganaste dos robos Qué asco Escoge una bebida Uno de dos aperitivos Y un plato principal Entre ellos Las nueve Recepciones criollas Como el bistec Encebollado Desde sólo 14.99 Visítanos U ordena Para llevar En Chilis No me dejes Desactivar el anuncio Otro anuncio ¿De qué? De De Toyota Guaja Ah, la música Esa épica, ¿no? Yo creo Yo creo que ahora Ahí conoce mi país Es que sí que ya saben Donde estoy Parece que estoy Este, el más allá Vi un video Y alguien dijo Que Que Puerto Rico Es un país Sí ¿Cómo Se atreven A decir Que No es un país Les Les diga algo Mira Mira Yo creo Un país Que se llama Puerto Rico Y tú también Te hiciste Y Pero Igualmente Oye Eres Eres De Puerto Rico No soy De Puerto Rico No se lo voy a decir Porque tengo miedo De que Cuando lo diga Cuando lo diga Cuando lo diga En mi ciudad Cuando lo diga En mi ciudad Quiero que van a venirme Para matarme Pueblo Sí Creo que Yo creo que No, no, no No, en serio No me oyeron nada Sí, es un largo trabajo Espere Muy bien, muy bien Como hemos terminado No hemos terminado Bueno, bueno Como hemos terminado Siete Robux Uuuu Ana Mo, mo, movemos No Ok, ok, ok Sé que es un Un tono de color Pero no Miren esto Esto es Pero mira Este es Me hizo de Harry Potter A ver A ver Que hiciste Hice así Y así Un anuncio de maquillaje Eh, injusto No, es obvio Un anuncio de maquillaje Vamos a darle Sí Le vamos a dar 11, 11 A No A 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 Sombra No No hay sombra Mira No se ve mucho El amarillo Sí Sé que no se ve Tanto Parece mi color Del pelo Así No se falta Ahora Ahora Vamos a dar En pluma fuerte Digo No Es que Hasta En nuestro País Existe Existe Un cantante Super Famosísimo Eh Bad Bunny Sí Este Este Creo que Nati Natasha Este Rihanna No Rihanna Es como De Estados Unidos Este Arena Grande No Obvio Arena La llamo Sí Porque Sí Es que Ni siquiera Conozco Casi Ninguno De esos Cantantes Y se pone Música De Black Pink En Yo En Si M Es la Mejor Cantante Del Universo Para Mi No Es la Mejor K-pop ¿Qué es eso? Espacio Tuve que Decitar un juego Miren A ver A ver Me dio Solo un espacio Ahora Si Ya puede Más Obvio Tengo 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 8000 Robux Mándale En Ditar Vamos Este Y por Aquí Ya pasó Este Mi Madre Ya que Saben Que somos Una Pijamada Así Si Todavía Hacemos Pijamada Luego Vamos a jugar Un poco Man and Night Si Quieren A ver A ver Así 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 Muy bien Mis Anjitos Así Muy bien Lo están haciendo Muy bien Lo están haciendo muy bien Por aquí En serio Están las dos semanas Para tener 8000 Robux ¿Muchas semanas? Dos Así 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 Muy bien Muy bien Muy bien Sé 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 Que Están Oye Es Muy feo Pero bueno Vean El título Ya logran Digo Que cuando Que cuando Vean La miniatura Se van Emocionan Mucho De que Si Es Monito Vamos a darle 27 Eso parece Gris Eso nunca Me salió Una vez Bueno Como los Coros Están Un poco Confundidos Tendré Que Hazelo De nuevo Y De una Espera Tarán Ya está Debo Debo Presionarme Un poco Lo vemos En esta Capa Vamos a darle En un Todo Más Oscuro Tengo que Verificar Cuánto Espacio Tengo Me acuerdo Como era Creo que Era por Así Vean Si Están Pequenas Más Finitas No No Tengo Suficiente Tengo 93 Aquí Yo le voy a darle Así Así Voy a hacer eso Lo miren A ver Es que No me acuerdo Tanto A ver Creo que Era así Luego Luego Puedes Hacer Uno De Sondra Ya 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 Tienes Que Darle Créditos A Mi Ok Es 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 Tutorial Aprendido Por Ya 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 O sea No No Se Dar En Añadir Y Miren Más Más Clarito Y Y Miren Y miren Ahora Una Dos y Tres Miren El El Brillo ¿Puedo hacer El Brillo? Ajá Es Como Es Como Es Como Que Los De Gase Mimí Queda Más Mónito Que Que Los Person Anime O sea Pero Es Un Personaje Lo hacen Así 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 Pelón Pelón Si se ve Un poco Más Es que Me gusta Más Grabar Así Porque Si lo Grabo Así Obviamente No No Me Me Gusta Mira Para Para mi Difícil Utilizarlo Así Como Que No Estoy Tan Acostumbrada Es Más Pequeño Igualmente No Me Me Gusta Si Si Siempre Lo Uso Así Así Mucho Mejor Más Grande Vamos Dale Aquí Este Así Este Bueno Se ve Así Como Así Estilo Así Así Muy Bien Y Dejen Que Si Están 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 Fuentes Lleguen Acréditos A Mí Por Favor Hay un Juego Que Suena Como Si Todos Lo Usen Y Menos Yo Oyo Que Suena Hay En Este Como Un Juego Sin Sentido Así Y Y Y Con Lo Completo Un Nivel Suena Como El Sonido Este Ahora Ahora Tienen Que Añadir Bueno Esa Pal Te Ignora No Es Un Corte Para Ya Saben Ya Saben Ahora Vamos Ahora Anima En Cual Parte Vamos Con La No Con La Piel Con Las Cosas Que Voy A Ponerla Esto Tiene Mi Personaje Si No Se Así Si Lágrimas Tiene No Es Mentira A ver Como Te verías Maquillándote Ahí Me veo Bien Ahora Si Vamos Con La Piel Bueno Primero Tenemos Que Dale Varita Mágica A Que Es Cosita De Las Pieles Obvio Así Muy Mis Agiltos Lo Están Haciendo Muy Bien Ojalá V Deber Deben Deben Pone Un Has Has De Has Está Es Este Haja Has Has Liza Edit As Has Has De Este 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 Como No Sé Lo Voy a Poner Se me Curia Pronto Si Tutorial Se me Curi O El Que Muy Este Momento Esta Parte Ignore ay por dios si pago todo de noche porque soy un poco mas activa si es que por eso de dia esta super cansada parece que soy española si porque te gusta mucho españa y estas viendo tambien videos y has aprendido un poco a hablar española te quedo un poco mal yo no me tomen este juego es que ustedes me esperen asi no ya esta ahora vamos este en esta parte por ahi asi ahora por asi ese esperen 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 un momento mis angelitos ahora si vamos sale un juego muy chistoso en serio el juego se llama si o no bueno es que en inglés se llama yes o no me sale muy mal si 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 se si 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 cuando si a mi tambien me pasa lo mismo ahora miren miren por ahi por ahi y miren vaya de harry potter que tal me quedo? me quedo un poco hermoso super hermoso y ahora voy a tocar el final van a abrir la boca se quedan asco la boca abierta atrapando mosca y comérsela bueno si que asco en la capa normal me voy a dar aqui obviamente en las partes asi que no tienen fondo hay muchas partes eh y no quiero que se me viene tanto al espacio quiero que no puedo editarlo ok ahora me voy a dar en historia no puede este de ustedes no vieron nada a mi sale un anuncio de mangas como? mangas no de los brasiles no ok ok van a elegir cualquier fondo que quieran yo puedo elegir el mas hermoso voy a fingir que estoy en paris que recuelos en paris aplastado paris aplastado en serio jajaja ahora si miren ahora estoy detrás de paris ahora ahora miren ahora el mejor toque este es darle un poco de velocidad estoy jugando un juego que espero no darle 14 segundos miren como me quedo asi para venir la mejor parte asi luego vamos aqui ahora si viene la mejor parte del mundo daré este brillo y taran esto es esto es esto es maja de high potter miren ni gusta ahora mandame la cámara rápida como lo hice bueno obviamente trazar lo hago porque me gusta mas bueno es bien lento a ver cuanto miren como me quedo ahi esta al espacio